No hubo un gobierno más federal que el de Mauricio Macri, en distribución de recursos a las provincias, en diálogo, en gobernabilidad, en la defensa de la paz social, Marcelo. El presidente ha hecho posible la tranquilidad, el debate, la discusión de ideas, la libertad de expresión en la Argentina. Vemos algunos eventos que ocurren en Latinoamérica y nos preocupan. Y yo también pienso que hay foquismo, hay injerencia cubana y venezolana, lo acaba de declarar también Naciones Unidas, el secretario general. Yo creo que hay acciones que tienden a provocar zozobra, angustia, intentos foquistas de desestabilización que no pueden con una democracia y una paz social garantizada por el gobierno, por el presidente Macri. Hay que defenderla, hay que aislar a los violentos y aquellos que también tienen discursos que avalan la ocupación de la calle o algunos discursos locos que andan por ahí dando vuelta de reforma agraria o de apoderamiento de inmuebles urbanos desocupados. Digamos, la democracia de Graboi, para decirlo claramente. El presidente en el debate de la UBA lo ganó largamente, fue el hombre más sólido, con propuestas claras, con un rumbo para que la Argentina salga adelante, con integración al mundo. En las propuestas de seguridad, Fernández está atrapado por el garantismo de Zaffaroni. La Argentina necesita también respuestas ante el delito. Ha habido un sólido ganador de ese debate que fue el presidente Macri. La elección es una elección nueva, Edgardo. Es una elección totalmente distinta. Se están contraponiendo dos propuestas mayoritarias. Yo creo que el domingo la ciudadanía argentina va a defender valores también. La gente tiene que tener tranquilidad que si gobierna el presidente Macri va a haber un sendero también de recuperación económica. Yo diría que el problema es Cristina Kirchner y la desconfianza de los mercados internacionales. Teníamos una economía antes del 11 de agosto con el dólar a 45, con inflación a la baja y con el riesgo país a la baja y con el valor de las acciones de las empresas argentinas en alza. Y después del 11, el riesgo, el miedo que genera en el mundo, en los mercados, en los empresarios que generan trabajo en la Argentina, todo se disparó. Y me parece que si el domingo hay un resultado favorable y hay balotas, y sería muy importante que hubiera doble vuelta, porque permitiría un debate con los dos, con el presidente y con el candidato del Frente de Todos, mucho más claro desde el punto de vista de los contenidos de la política internacional, de la política económica, de cuál es el eje para que la Argentina crezca. Fernández hace también la apología del pobrismo, de la pobreza, del hambre. La Argentina tiene que plantearse el paradigma y el desafío del crecimiento, del empleo, y eso es lo que nos va a permitir ser un gran país. Hay que salir también de ese discurso que nos autodestruye. Y también tenemos que salir de la Argentina de los planes. Es un tema que no puede durar para toda la vida, Marcelo. Hay que ordenar también los recursos fiscales de la Nación y hay que propender a ayudar a la PyME, a generar trabajo, a canalizar los recursos económicos en función de la generación de empleo. Me parece que por ahí va el desafío. Y no hablar tanto de la pobreza, sino hablar del trabajo, cómo reconstruimos la cultura del trabajo. Me parece que este es el debate de la Argentina.